Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo bajar discord para pc por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este vídeo comencemos Pues bien sabemos que discord está en todo tipo de plataforma desde tu teléfono hasta computadoras y pues tal vez estás en una situación donde lo utilizas mucho en tu teléfono pero ahora pues lo necesitas en la computadora para jugar videojuegos, hacer videollamadas o entrar a servidores pues quédate con nosotros para navegar tu computadora y así buscar y bajar discord y una vez aquí pues en nuestra computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos pues a nuestro navegador de preferencia y aquí vamos a abrir una ventana nueva cuando estemos aquí vamos a buscar discord y le damos a enter una vez aquí pues va a ser el primer link que veas pues en la búsqueda de google si le damos clic pues nos va a llevar a la página como puedes ver ahora discord funciona tanto en la web como en tu computadora y pues si quieres utilizarlo desde la web pues nada más le das aquí en la parte superior derecha donde dice iniciar sesión y si no si quieres tener la aplicación pues simplemente bajas y aquí hay una opción que te dice bajar para windows y al lado dice que esto nada más se puede para windows 10 o mayor si le damos a este botón pues como puedes ver inmediatamente va a crear una descarga solo tienes que esperar a que se complete y listo vas a poder abrir el instalador cuando este se haya bajado pues listo puedes darle clic para abrir el instalador y aquí abajo vas a ver que se abre una ventana que dice instalando como puedes ver ya aquí pues te va a aparecer esta ventana que va a decir que está instalando pues algunas actualizaciones al principio pues de la aplicación simplemente esperas a que se instalen las actualizaciones y luego te estará diciendo que va a arrancar la aplicación una vez aquí como puedes ver está ya iniciando y te va a mostrar la ventana de inicio de sesión en discord como puedes ver pues de una a mí ya se me inicia sesión ya que pues yo lo tenía instalado antes y esto guarda la información de tu computadora pero si no la tenías pues te va a aparecer la ventana de discord para iniciar sesión o para registrar una cuenta simplemente pues pones tus datos y ya vas a poder utilizar tu aplicación de discord si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós